Hola hola lindas, gracias por entrar a este video, hoy les mostraré hermosos nuevos diseños de vestidos, espero les gusten y se queden hasta el final. Lo más recomendable a la hora de usar un vestido es que elijas el diseño adecuado conforme a tu cuerpo. Si eres pequeña puedes usar vestidos cortos para que tus piernas se vean un poco más largas. Existen muchos diseños y cortes de vestidos para todos los gustos con diferentes telas y colores. Puedes encontrar vestidos cortos, vestidos que llegan hasta la rodilla y largos. Si quieres un look fresco puedes elegir un vestido ya sea corto o largo con estampado floral y añadir un sombrero y un par de sandalias. Hay vestidos para ocasiones especiales y casuales, entallados y sueltos. Si quieres lucir más tu cintura puedes agregar un cinturón ancho. Música 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 Lindas gracias por ver este video espero les haya gustado saludos chao. Música